Cambiamos de tema y hablamos ahora de un evento solidario que se va a desarrollar aquí en Bahía Blanca, Beneficio de Nacer, una feria en donde la gente va a poder acceder a muchas prendas y otros objetos de diseño y por supuesto también colaborar con Nacer, la entidad que hace ya mucho tiempo está dando una mano enorme a Neonatología del Hospital Pena. Quiero avisarles a todos que estamos organizando una feria de ropa en la Casa de Antigüedades de Luciano Dutari, Antigüedades y Modernidades, que es en Sarmiento y Haití, Sarmiento y La Falda, en frente a la Iglesia Santa Rita. Sábado desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y domingo igual. Van a encontrar ropa, accesorios, carteras, billos, ropa de mujer, ropa de hombre, así que bueno, y todo va para Nacer, la Asociación de Ayudas Prematuras. Y a un precio muy, muy bajo, porque es una barata, lo que le llaman una barata, que es muy, muy, muy bajo, así que es una oportunidad para comprar cosas. ¿La invitación al público en general? El público en general, sí, para todos los que quieran ir, pueden ir. Siempre es un buen momento para colaborar con Nacer, nos sorprendemos cada vez que nos invitan para alguno de los actos donde se aporta tantas cosas a lo que es la neo del pena, que bueno, hoy no está pasando quizás por el mejor momento, ¿no? Sí, así es, desgraciadamente, bueno, como es de público conocimiento, hubo una pérdida de agua, pero bueno, como dice el doctor Deiger, de las cosas malas hay que aprovechar las buenas oportunidades y bueno, esperemos que esto, claro, que esto dé para mudar la sala de una vez. Creemos que en 15 días vamos a estar ahí, esperemos que sí.